¿Qué tal, chico? ¿Cómo le va? ¡Upa! Me gustó la idea, ¿eh? Conozco, me parece. Conozco esa estantería. Calle Junín, Calle Junín. ¿Sí? Frente al eje 3. Todo me sacaste. Ni siquiera puedo decir la dirección, ya me sacaste todo. Mira lo que es esto. La visito seguido. Ah, la visito seguido. Bueno. Un espectáculo, un espectáculo. Y bueno, a mí me pone muy contento porque es nuevo. Es una persona que conozco hace un tiempo y que, bueno, también no me deja mentir, es una persona muy laboradora. Nuestro amigo Marcelo. Primero que nada, Marcelo, felicitaciones. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Y segundo, bienvenido a la región. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo escucho a Luis. Te mando un abrazo, Luis. ¿Cómo estás? Un abrazo grande y felicitaciones Marcelo por este nuevo local. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento acá. Y bueno, teniéndote a vos de cliente, es un buen envión. Un buen viento de cola. Viste cómo viene la cosa, ¿eh? Acá Luisito lo tenemos. Escúchame, cliente asegurado tenés. Sí, sí, sí. Socio de nuestro club. Tenemos un club del cual es socio. Claro, claro que sí. Hemos visto la tarjeta con el acceso VIP a los beneficios del club. Exactamente. Bueno, a contarle a la gente. Estamos en Minería San Luis y, claro, aquellos que van también como para Juan y lo han visto en esa parte, pero ahora en la parte del microcentro. Queda muy importante decir qué tenés, pero para los que no te conocen, que deben ser los menos. ¿Qué hay en Minería San Luis? Bueno, en Minería San Luis nos gastamos de tener la diversidad más grande en vinos. Tenemos aproximadamente 1.700 etiquetas y todos los meses vamos incorporando nuevas bodegas. No todo de vino se trata. Trabajamos cervezas personales, importadas, industriales, bebidas espirituosas, blancas, cores, aperitivos, todo tipo de bebidas. Tú también bebidas sin alcohol, que bueno, es lo menos dentro de este negocio. Recién decías una cantidad de etiquetas de vino. ¿Cuál es lo que más lleva? Bueno, hoy en día uno de los vinos más vendidos es el Cordero con Pien de Lobo. Estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, por así llamarla. Se vende mucho la bodega Las Cardices también. Y todo. Tenemos un público muy expeditivo. La gente, lo bueno es que va cambiando. No es como antes en la época de nuestros padres, que la gente se encasizaba y había cinco etiquetas. Hoy en día, por eso, podemos tener que ir con más de 1.700 etiquetas y seguir estudiando, porque el público es muy expeditivo, muy proactivo. Bueno, les gusta, digamos, también compartir con la gente. Hay experiencias nuevas. Vengan, pueden conocer etiquetas nuevas o varias. Sí, sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que más lamentamos en esta cuarentena y en esta pandemia es que suspendimos las degustaciones. Bueno, Luis nos ha acompañado a varias y siempre se agotaban las entradas y era la mejor manera. Nosotros incorporamos en nuestra política, viajábamos a Mendoza o hasta Luan o hasta Alta Oficial. Traíamos la bodega y acto seguido hacíamos la degustación con el lanzamiento y era la mejor manera de conocer al público. La gente encantada con ese tipo de eventos, degustaciones. Y la bodega también, una de sus objetivos más públicos. Bien, recién decías también que había una cerveza. Atención a este detalle. ¿Por qué tenemos una cervecita hasta acá? Sí, esta es una cerveza que estamos distribuyendo en toda la provincia, tuvo muchísimo éxito. Se llama Belch. Tiene una familia belga. De hecho, ellos usan el eslogan la cerveza argentina más belga. Tiene un estilo bien belga. Todos sabemos que los belgas son pioneros y de los más importantes empleadores de cerveza. Con cinco variedades. Tienes una hipo, una wet ring, que es de trigo. Después tienes una roja, una babel, que son más fuertes. Bien. Y no solamente usted esto, aquí por lo que me dijeron, Ben, el mejor bartender que viene. en la provincia. El mejor bartender de la provincia que también te puede explicar y te puede llevar por todos los gustos que vos estés buscando. Sino también, que permiso, Marcelo, voy a subir. Ustedes me dicen, chicos, voy a subir. Sí, sí, sí. Dale tranquilo. Esa es la parte que me gusta a mí, Fer. Esa es la parte que me gusta a mí. Esta es la parte de arriba. Esa, esa, claro. Ahí es donde está llegando. Es como las escaleras al cielo. Las escaleras al cielo porque, miren, ¿qué pasa por acá? ¡Epa! Temperatura ideal, ¿eh? Temperatura ideal. ¿Qué es esta parte? Bueno, esta es una parte que hicimos arriba. Antiguamente, hicieron un departamento y pusimos a descansar a nuestros mejores vinos, la línea más celesta de vinos que se quiere, vinos más exclusivos. Miren, que acá encontramos, por ejemplo, etiquetas como Routini, de Tornado, Sí, tenés los de los siete y varias de sus bodegas como cubeleros antes, diamantes, entrega de Tiján, las líneas tal para llegar a la Garte, de Colomé, Tazaboy, bueno, muchos más. Bueno, ya saben, donde pueden ser el mejor del vino, y no pueden mentir, yo tampoco puedo mentir, y además, sinceramente, vino, es una de otras muchas más. Un abrazo, Fer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy pasamos por Vinería San Luis, ahí están, en Junín, 4, 89. Y podéis llamar al 266, 4, 97, 0, 0, 27. Vinería San Luis. Vinería San Luis,